El dinero inteligente te envía señales bajistas en Cardano para inducirte miedo y desconfianza. Te explicamos sus intenciones y posibles trampas. Antes hablaremos de Ardana, un protocolo de Sablecoin de la red de Cardano respaldada por criptomonedas. ¿Qué significa esto? ¡Te lo explicamos! Mira este gráfico de Cardano. A mucha gente le está enloqueciendo, pues no ven recompensa alguna sobre sus compras. Pero en Informe Cripto, ya hace mucho tiempo, cuando estábamos viendo este impulso, ya hablábamos de una necesidad de corrección. Después de ver tremenda subida, ¿a ti te sorprende este consumo de tiempo? ¿En serio te sorprende? Porque a mí no. Esta corrección no es otra cosa que un comportamiento natural en los mercados financieros. Y ahora te estarás dando cuenta que tengo una nueva estructura de precio. La he modificado, la he actualizado y créeme, ahora tenemos muchas más pistas para entender lo que está haciendo Cardano. Y para evaluar lo que nos puede querer hacer. Y es muy cierto que Cardano lleva un tiempo comportándose como una stablecoin, para luego seguir haciéndolo. Y antes de entrar en profundidad sobre este análisis, quiero hablarte sobre una stablecoin de verdad. Sobre la red de Cardano, Ardana. Un ecosistema de stablecoin basado en la blockchain de Cardano. Recibió 10 millones de dólares en capital inicial de un grupo de inversores. Liderado por Three Arrows Capital y Ascensive Assets. Ryan Matobu, el tío que estás viendo en pantalla. CEO y cofundador de Ardana. Emitió la siguiente declaración sobre el acuerdo. Como primer ecosistema de stablecoin. Todo en uno construido sobre Cardano. Nuestra plataforma proporciona a los usuarios un cómodo acceso a la liquidez. Una preocupación siempre presente en el hipercompetitivo mundo DeFi. También somos capaces de aprovechar la velocidad. La escalabilidad. Y la seguridad de Cardano por ofrecer una solución financiera descentralizada. Que funciona para todos. Y pronto incluso facilitaremos el exchange de divisas on-chain. Y mucho ojo con esto último que ha dicho. Los usuarios pueden enviar, recibir, almacenar, tomar prestado. Y prestar la stablecoin libremente en la red. La stablecoin es conocida como DUSD. Y tendrá un tipo de cambio de 1 a 1 con el dólar estadounidense. Y estará totalmente respaldada con criptomonedas como ADA. Ardana tiene previsto realizar una venta pública de su token secundario DANA. Y pretenden que la venta se produzca a finales de este año. El equipo también planea introducir un exchange descentralizado. O DEX. Llamado DANA SWAP. Para el segundo trimestre del próximo año. Ardana afirma que DANA SWAP. Ofrecerá un bajo deslizamiento y oportunidades de yield farming. Para los proveedores de liquidez. Por otra parte. La red de Cardano. Tiene actualmente tasas de transacción más bajas que otras redes como Ethereum. Lo que puede ser ventajoso para la adopción de la stablecoin. Según BitQuery y BitInfoCharts. Los usuarios pagan un coste promedio de 0,43 dólares. Por cada transacción de Cardano. Frente a los 47,23 dólares de Ethereum. En las próximas semanas y meses. Veremos más y nuevas evoluciones sobre proyectos basados en la red de Cardano. ¿Crees que Cardano solo necesita tiempo para volver a ser alcista y dejar de ser una stablecoin? ¿Crees que Cardano se ha puesto a practicar recientemente esto de ser una stablecoin para preparar el terreno Ardana? Déjame tu opinión en los comentarios. ¡Bienvenido a mi gráfico de Cardano! ¡Fíjate! Observa bien este canal bajista. Es totalmente nuevo. Hace un momento no existía. Pero para que lo veas mejor. Desde un gráfico de 4 horas. ¿Qué hemos hecho? Temporalmente. Nos hemos cargado este canal alcista que habíamos dibujado. Solo me estoy quedando con la base del canal. Hemos añadido un nuevo nivel. Y hemos identificado este canal bajista. Que créeme. Funciona muy bien. Y el gráfico de Cardano. Cada vez está mucho más claro. Ya les estamos siguiendo la pista al dinero inteligente. Y antes de explicártelo. Quiero enseñarte este gráfico de Shiba Inu. Pues en vídeos anteriores. Explicamos la importancia de estos niveles. Y también profundizamos mucho en la interpretación de noticias y eventos. Y su impacto sobre los mercados financieros. Pues créeme. Hay una desinformación al respecto descomunal. Si quieres saber cómo funciona la manipulación del dinero inteligente en los mercados financieros. O quieres ver un análisis al precio de Shiba Inu. Te dejo el link ahora mismo. Arriba a la derecha. En las tarjetas de YouTube. Aunque quizás prefieras conocer qué está sucediendo con Bitcoin. Pues te digo algo. El significado de este nivel. Y de esta directriz actual. Es crítico. Si quieres ver el último análisis de Bitcoin. Te lo dejo ahora mismo. Arriba a la derecha. En las tarjetas de YouTube. Y ya de vuelta al gráfico de Cardano. Como te he dicho hace un momento. El asunto se está empezando a aclarar. Y para empezar. Vamos a ver este canal bajista. Y hemos ido a un gráfico de 4 horas. Y fíjate bien. Mira aquí. Mira esta medianera. Mira que bien está funcionando. ¿Te estás dando cuenta? Fíjate. Míralo. ¿Ya has visto este ángulo alfa? Toma ya. Y esto de aquí. Y esto parece un buen canal. Y si nos remontamos a finales de agosto. Y a principios de septiembre. Aquí nos encontramos con una zona acumulativa. Y ya avisamos el informe cripto. En toda esta época. Era pésima para seguir comprando. El precio necesitaba corregir. Y ahora vamos a buscar el target institucional de toda esta acumulación. Y aquí lo tenemos. Aquí la institución nos empezó a acumular. Y siguió acumulando por aquí. Y después de toda esta fiesta. El precio se ha ido a su target. Mira cómo he ido a buscarlo. Y ya dicho esto. Si aquí tenemos un impulso. Aquí tenemos la W. La Y. Y estamos viviendo una Z. Una Z. Que nos está consumiendo tiempo. ¿Para qué? Para algún día. Poder pagar todo este impulso alcista anterior. Por otra parte. Aquí tenemos un impulso bajista. Que ya tuvo su pauta correctiva. Y ya tuvo su target. Ciclo terminado. Enhorabuena. Y ahora. Vamos a fijarnos en lo más reciente. Si no te olvidas de la idea. Que estamos en un impulso. Y que ahora estamos buscando una Z. Y que esta puede consumir tiempo. Teniendo esto presente. Bajamos a un gráfico de una hora. Y haciendo un poco de zoom. Vemos como aquí tenemos un impulso alcista. Aquí tenemos su W. Aquí tenemos su Y. Y ahora estamos buscando su Z. Y esta estructura de precio. Nos está proponiendo esta directriz a romper. O a contactar en un futuro. Y antes de continuar sobre esta idea. Si aquí tenemos un impulso bajista. Aquí tenemos una W. Aquí tenemos una Y. Y aquí hemos tenido una Z. Una Z que estaba buscando romper esto. Y recuerda que en el último vídeo de Cardano. Cuando el precio se encontraba por aquí. Te comenté. Que si veníamos de un impulso bajista. Que habíamos hecho un canal. Y una bandera final. En este punto. Te dije que podíamos esperar una acción climática y agresiva a la baja. Y todo esto ¿por qué lo ha hecho? Pues realmente. Esta bajada. Forma parte. De este impulso micro. Y de su pauta correctiva. Una pauta correctiva compleja. Y esto a su vez. Respecto a este impulso bajista micro. Estaría justificando que toda esta corrección. Su rotura. Prosperara. Y por qué este gráfico necesitaba que su precio prosperara a la baja. Lo dicho. Porque respecto a este impulso alcista. Micro. Y al tener una W y una Y pobre. Podíamos ir a buscar una Z en niveles más bajos. Y aquí tenemos su directriz. Sinceramente. Desde este punto. Me esperaba una caída con fuerte reacción en el precio. Y estamos viendo como el precio está consumiendo tiempo. Y con lo explicado recientemente. Ahora ya entendemos por qué. Es increíble lo que podemos concluir. De un comportamiento aparentemente aleatorio ¿verdad? Los mercados están manipulados. Y solo hay que seguirles la pista. Y ahora te voy a decir lo que pienso que va a ocurrir con el precio de Cardano. Pero antes. Bienvenido a Informe Cripto. Tu canal ético y moral de análisis técnico de criptomonedas. Aquí sí sabemos de lo que hablamos. Trabajamos un análisis técnico avanzado que ha sido desarrollado por más de 10 años. Tuvimos vídeo varias veces a la semana. Si te está gustando lo que estás viendo. Házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo. Suscríbete al canal. Y haz clic en la campanita. Para no perderte la próxima oportunidad. Algo importante. En Informe Cripto. Desde ya hace mucho tiempo. Dibujamos este rectángulo gris. ¿Y te has fijado como al precio le ha gustado permanecer dentro de él? Todo esto tiene una explicación. No es producto de la casualidad. Y entramos en detalle y en profundidad en vídeos anteriores. Todo esto viene de aquí. Lo podrás encontrar en vídeos antiguos de Cardano. Y bajando un gráfico de una hora. Lo que está pasando en este momento. Justo aquí. En toda esta zona. Me parece muy importante estudiarlo. Pues tremenda bajada. Con tremendo volumen. No puede pasarte inadvertido. Y estás viendo exactamente lo mismo. Solo que con el fondo de color negro. Lo que estás viendo aquí es el delta. Es la diferencia. Entre el volumen del ask. Y el volumen del beat. Y créeme. Este delta de beat es exagerado. Hay que analizarlo. Y ahora abrimos las velas en canal. A ver que nos dice el volumen de dentro. Muy bien. Aquí vemos como gran parte del volumen se concentra en este nivel. Y que realmente. Hizo precipitar al precio. De forma agresiva. Y luego si te fijas. Cuando el precio atacó. Vemos a ventas. Mira cuánta venta. Y estas ventas no están moviendo al precio en ninguna parte. De allí que hayamos experimentado una explosión alcista. Pero te digo algo. Que el precio baje con tanta fuerza. Y que luego se quede en rango. No es algo que haya que dejar pasar por alto. Es por ello. Que vamos a tirar un perfil de volumen. Pues el precio. No hay que ignorar. Que después de una fuerte caída agresiva. Se nos queda aquí acumulando. Para tener un futuro inmediato alcista. Aquí tienes que tener a la mosca detrás de la oreja. Eso atrapas a la snitch dorada. Por lo que vamos a fijar un nivel horizontal en este punto. Pues en toda esta zona de acumulación distribución. El nivel con mayor volumen de transacción de compraventa. De todo esto. Se fijó en el nivel de 1.940. Simplemente lo tendremos presente para un futuro. Y moviendo el gráfico hacia la derecha. Esta vela verde. Tan autoritaria. Con tanto volumen. Y tanto delta. Con cortos atrapados en su base. ¿En serio? Es significativa. Creo que tiene algo que decir en esta partida. Y vemos como el precio ataca. Con un delta negativo considerable. Y en cambio dentro de las velas vemos compras. Y un secado en la cinta. Desinterés de negociación. Y el precio sube. Atrapa a cortos. Y se va para arriba. Vamos a desplazarnos más hacia la derecha. Queremos ver solo cosas interesantes. Y aquí ya empezamos a verlo. Mira esta vela. Es una vela. Que realmente es de color roja. Pero por dentro. Mira que descaro. Mira cuánta compra. Esta vela roja. Ya se está intentando comprar. El precio ataca de nuevo. Con mucho delta. Mira que vela más roja. Exagerado. ¿Tiene algún tipo de futuro? ¿Tú ves como progresa la baja? Si lo estás viendo. Es porque tienes el móvil al revés. Y no te estás enterando de nada. Mira cómo sobre el POC. Este nivel tan relevante. Aparecen las ventas. Los absorben. Suben. Bajan. Aparecen compras y para arriba. Aquí hay algo. ¿No crees? Y algo que me llama mucho la atención. Mira el precio como sube. Y como una vela de cuerpo rojo. Tiene localizado a largos atrapados aquí. Yo no creo en brujería. Y tampoco creo que la piña tenga hueco en una pizza. Por lo que vamos a darle importancia. Fijamos el nivel. En el nivel 2-0-2-0. Bueno, vayamos a tirar hacia la derecha. ¿Y qué estamos viendo aquí? Fíjate en el delta. Mira. Mira cómo se ha estado vendiendo de forma compulsiva. Y de forma obsesiva. Todo este trayecto se ha estado vendiendo. Claro y evidente. Y en estos niveles tan críticos. Son ventas que no tienen futuro alguno. Los han absorbido. Tiramos más hacia la derecha y a ver qué encontramos. Vale. Mira cuánto delta negativo. Venden. Aquí sospechosamente sobre un nivel crítico aparecen compras. El precio baja. Y en la base de la vela. Que en un gráfico tradicional estaríamos viendo una mecha. Aquí ¿qué estamos viendo? Vemos a cortos atrapados. Y a iniciación de compras. Mira cómo te están metiendo una compra de color verde. En un nivel de exceso en el precio. Les dejamos tontear en el exceso. Pero no demasiado. Que no se ilusionen. Meto la compra y se acabó la fiesta. Tiramos hacia la derecha. Y toma ya. ¿Ves lo que te había dicho? A una pizza no hay que ponerle piña. ¡Nunca! Continuamos hacia la derecha. ¿Y esto qué te está pareciendo a ti? El precio baja de forma tímida. Como si no lo hubieran invitado al baile. Y sobre un nivel relevante. La línea azul. Mira cómo aparece el volumen. Fíjate bien. Míralo. ¡Obsérvalo! ¡Devóralo con la mirada! ¿Crees que es casualidad, amigo? ¿De verdad te crees que esto es casualidad? Puedo preguntártelo muchas veces. Necesito que me lo digas. ¿Te lo crees? ¿Es casualidad o no? Déjamelo en los comentarios. Y dime qué es lo que tú crees. Y ya yendo más hacia la derecha. Nos encontramos en el momento actual. Si te está gustando lo que estás viendo. Házmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo. Suscríbete al canal. Y haz clic en la campanita. Y en un gráfico de 4 horas. Ahora sí te voy a decir lo que pienso que va a ocurrir con Cardano. Para ponerte en situación. Lo que acabamos de ver. Es esta zona de aquí. Nunca podemos olvidar este impulso. Nunca lo olvides. Y si algún día te olvidas. Vuelves a ver este vídeo. O abres tu gráfico. Pero observa este impulso. No lo puedes ignorar. Pues debemos considerar. Que ya tenemos la W. La Y. Y que estamos viviendo una Z. Una Z con un destino incierto. Cuyo fin puede ser aquí. Como también puede ser aquí. Y hay algo que tengo que comentarte. Que sería injusto que no te lo dijera. Este impulso bajista. Hay que decir. Que proviene de toda esta reacumulación. El precio bajó. La institución reacumuló. Y su target institucional. Se localizaba en este punto. Y han obtenido su beneficio. Pero esto no quita. Que este impulso. Quiera obtener su réplica. Entonces. ¿Qué pienso que puede ocurrir? Todo lo que hemos visto hace un momento aquí. Es totalmente compatible. Ver como en un futuro. El precio pueda bajar. Pues el dinero inteligente. Compra en fascículos. Aquí te está comprando el primer y segundo tomo. Y quizá en un futuro. Te compre aquí el tercero. Y aquí el cuarto. Entran aquí y aquí. Luego por aquí abajo. Y luego te pondera en la entrada. Reduciendo su riesgo. Y exposición a mercado. Entonces. Tenemos el escenario. En el que el precio. Nos pague su réplica. Por lo que el precio nos puede hacer algo parecido a esto. Que sea una trampa. Romper. Confirmar. Y para abajo. Esto puede llegar a suceder. Y en este escenario. El precio empezaría a acumular. Lentamente y pacientemente. Y estaríamos buscando una directriz similar a esta. Para mirar hacia arriba. ¿Hacia dónde concretamente? Hacia esta directriz menor. Y podríamos ver algo así. Esto es una posibilidad. Y otra posibilidad. Es que la institución ya tenga suficiente. Y no quiera seguir engañando al personal. En ese caso. Por aquí ya tendríamos el cric. Aquí estaríamos viendo cómo están acabando de acumular. Para romper con fuerza. Hacernos una pauta plana y para arriba. Inicialmente hasta esta directriz de aquí. Y aquí veríamos. Si es capaz de romperlo. A la primera. O le toma su tiempo. Porque en el caso que lo rompa. El siguiente target. Lo tenemos aquí. En la directriz mayor. Y aquí ya tocaría evaluar. Pero no te preocupes. Que en Informe Cripto. Seguiremos analizando a Cardano. Y no te vas a perder nada. En el vídeo de la izquierda. Verás un análisis al precio de Shiba Inu. Y en el vídeo de la derecha. Verás un análisis al precio de Bitcoin. ¿Por cuál te decantas? ¿Por el de la izquierda? ¿O el de la derecha? ¡Elige uno! ¡Hasta tuya! ¡Hasta tuya! ¡Hasta tuya! ¡Gracias!